Oye Juan, ¿echamos la revancha? No, ya no tengo ganas. No me digas que te enojaste, si tú ganaste la pasada, ¿estás bien? Creo que sí, perdón por enojarme, es solo que ya me cansé. Y aparte, estoy muy preocupado, porque mañana es el examen de matemáticas. Pero si llevamos menos de 10 minutos jugando. Yo apenas estoy calentando, no te estreses por el examen, ya estudiamos lo suficiente. Por eso estamos aquí para desestresarnos. ¿Sabías que el ejercicio ayuda a la memoria, a relajarse y a tener más energía? Justo lo que necesito, ya veo por qué siempre pones atención en clase y no te da sueño como a mí. Me quiero quedar a jugar, pero en serio, ya me cansé. No te desesperes Juan, siempre cuesta salir del sillón. Pero vas a ver que después vas a acostumbrarte y hasta mejorar tus calificaciones. Es más cómodo estudiar desde mi sillón. Ay Juan, pero el movimiento está en nuestra naturaleza humana. Por ejemplo, ¿para los cínicos? Eso lo serás tú. No, los cínicos eran un grupo de filósofos griegos que decían que deberíamos evitar la comodidad. Pero, ¿por qué? Bueno, ellos creían que la comodidad nos alejaba del cuidado del cuerpo y la búsqueda del conocimiento o la filosofía debe ser el camino entre una mente y cuerpo sano. ¿La comodidad hace descuidar nuestros cuerpos? Entonces, ¿debo dormir en una cama de clavos? No, más bien el exceso de comodidad en tu tiempo libre. Ay, ya me había espantado, ¿sabes? A veces creo que para que me vaya bien en los exámenes necesito estar estudiando todo el día. Pero tienes razón, luego me duelen las piernas de estar sentado. Siento como si fueran de piedra, como las de la mole. La comodidad cansa y enferma. Hacer deporte es tan importante como estudiar. ¿Recuerdas que en clase la maestra habló del filósofo griego Sócrates? ¿Más griegos? Para él, el conocimiento era tan importante como el cuidado del cuerpo y creía que la danza era el mejor deporte. ¡Guau! ¿Crees que haya ido a fiestas a bailar? Oye, ¿estás segura de que no reprobaré? ¿Has estudiado? Sí. ¿Has dormido bien? Sí. ¿Has comido sano? Ya no tomo refresco, ¿pero eso qué tiene que ver? Ah, ya sé. Adivino. Otro filósofo griego. No, ya no. Ahora es un filósofo alemán. Se trata del famosísimo Federico Nietzsche. Él visualizó la importancia de nuestra alimentación con relación a la manera en que pensamos y cómo concebimos la vida. ¿Cómo que la relación? ¿Eso qué tiene que ver? Quiere decir que si cuidamos nuestra alimentación, estamos cuidando a nuestro cuerpo y sus necesidades. Por eso estoy segura de que te irá bien. Por cierto, ¿cuál es tu deporte favorito? ¡El fútbol! Mira, creo que soy bastante buena con el balón. ¡Guau! Ya hasta te pareces a Kenti Robles. Oye, y si organizamos un torneo de fútbol como el del Mundial de Qatar, es que he notado que nuestros compañeros andan cansados y medio tristes. ¡Qué buena idea! Podríamos entrenar en las tardes después de la escuela. ¡Ah! ¿Luego los mejores? Podrían jugar contra otras escuelas. ¿Puede ser nuestra entrenadora? ¡Claro! ¿Pero podemos comer primero? Necesito energía para enseñarte las reglas del fútbol. ¿Qué? ¿También hay reglas? Mejor enséñame todos tus trucos. Con calma, Juan. Primero lo primero. Se trata de constancia, respeto y siempre... Oye, ¿y qué hago cuando no tengo mucho tiempo para salir a echar la reta? Ah, pues bien fácil. Hacer unos estiramientos o pones tu canción favorita y a bailar. Entiendo. Siempre mantenerse en movimiento. Claro. Siempre recuerda. Lo más importante es empezar a movernos. Gracias por ver el video.